Las cosas claras para la paz. La Alcaldía espera que el Tribunal Supremo Electoral deje sin efecto las resoluciones de admisión de las dos demandas de revocatorio aceptadas por el Tribunal Departamental Electoral en contra del alcalde Luis Revilla. Y a los precedentes que ya existen dentro del propio sistema electoral, el Tribunal Supremo se pronuncie primero en plazo y segundo, revoque esta ilegal resolución, esperemos se apeguen a aquello. De otra manera, simple y llanamente se confirmará que hay una direccionalidad y una intencionalidad política muy clara contra el doctor Revilla y contra la gestión institucional del municipio. Este viernes en el Museo Costumbrista se inauguró una muestra con las obras ganadoras del concurso de miniaturas de la Alacita y se premió a los ganadores. Tome nota, este domingo culmina la Feria de la Alacita por lo que a partir de este viernes los artesanos rematarán las miniaturas con un descuento del 50%. Las cosas claras para la paz.